Hola, hola. Hoy es lunes 11 de junio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Si eres un gamer de corazón, seguro sabes que la convención anual de la E3 ya inició y el tema ha sido intensamente googleado durante todo el fin de semana. Este sábado 9 de junio, como marco previo a la exposición, algunos desarrolladores de videojuegos estuvieron dando conferencias súper importantes donde presentaron sus más grandes novedades. Hasta el momento nos hemos enterado de varios de los lanzamientos que saldrán este y el próximo año, como un nuevo juego de FIFA, el Battlefield número 5 y otra edición de Halo llamada Infinite. También dieron a conocer un anticipo del esperado Fallout 76 y descubrimos que ahora Forza Horizon se desarrollará en Gran Bretaña. Además presentaron más juegos de la franquicia Gears of War, una nueva y emocionante IP llamada Cyberpunk 2077 y muchísimas sorpresas más. Por si te lo preguntabas, las conferencias restantes se llevarán a cabo entre hoy y mañana, cuando también dará inicio la feria del E3 que terminará el próximo jueves 14 de junio. Los fans de Senseito están totalmente inconsolables, ya que la serie de Netflix llegó a su final y el tema se volvió trending topic. Como recordarás, la plataforma había decidido cancelar este show el año pasado, pero a petición de todos los amantes de la serie decidieron hacer un último episodio para darle un buen cierre a la historia. Este capítulo final se estrenó el viernes y dura más o menos dos horas, así que básicamente es como ver una película completa. A pesar de esto, muchos fans no pudieron esperar ni un segundo para descubrir qué pasó con los ocho personajes y desde ese mismo día comenzaron a compartir sus críticas del gran final, que en su mayoría son bastante positivas. Pero nosotros no te queremos spoilear nada, ¿eh? Así que si todavía no lo has visto, corre a hacerlo terminando este trending. Y si ya lo viste, cuéntanos si te gustó el final aquí abajo en los comentarios. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y amiguito de AMLO, Marcelo Ebrard, también se volvió trending topic ayer, ya que fue víctima de las famosas y a veces chistosas fake news. Lo que ocurrió fue que Brad citó y comentó un tuit donde se felicitaba a una chica mexicana que supuestamente había ganado el segundo lugar en una competencia en Rusia y pedía apoyo para continuar sus estudios. El problema fue que la información de la nota que Brad citó era completamente falsa, y a quien felicitó en realidad fue a la famosa estrella porno Mia Khalifa, que era la joven con la que se ilustraba esta noticia mentirosa. Obviamente miles de tuiteros comenzaron a burlarse de él por compartir información sin antes verificarla, pero sobre todo porque al parecer Ebrard es tan inocente que no conoce a una de las actrices porno más famosas de los últimos años. La moda de los Roll Yourself se puso más dulce y especial que nunca, ya que este lunes Gris y Charlie de mis pastelitos se unieron a este reto rostizante. Eligieron cantarle a sus haters al ritmo de la canción All About That Pass de Meghan Trainor, e incluso su video se parece bastante al de esa canción tan pegajosa. Les ponemos un 10 porque les quedó genial, y lo mejor de todo es que tuvieron muchos invitados en el video. Aparecen los chicos de Skabeche, Liz de Crafting Geek, Mario Aguilar, Raiza Rebeles y varios youtubers amantes de la cocina. Si todavía no lo has visto, te dejo el linkito aquí abajo para que no te lo vayas a perder. ¿Qué onda cómo están? Yo soy Gris de mis pastelitos, yo hago pastelotes y pastelitos. Le tenemos una buena noticia a todas las criaturitas del señor, ya que aunque Rubio sigue sin volver a YouTube, anda más activo que nunca. Lo decimos porque hace unos días nos contó en su Twitter que está organizando otra partida épica de Fortnite entre varios creadores, como la que hizo hace unos meses, ¿te acuerdas? Después del super éxito de ese torneo, Rubios decidió llevar las cosas a otro nivel, así que ahora reunirá de nuevo a sus amigos gamers de todo el mundo en un mismo lugar, pero de manera presencial. Este épico encuentro se llevará a cabo el próximo 22 de junio en la Gamergy de Madrid, y todos los youtubers que participaron la vez pasada están invitados. Lo mejor de todo es que en esta ocasión habrá grandes premios para los ganadores, así que la cosa se va a poner bastante competitiva. Como ya se ha vuelto costumbre, hoy queremos felicitar a aquellos creadores que por estos días están celebrando un milloncito más de suscriptores en sus canales. La primera de ellas es la guapísima Lele Pons, que este fin de semana alcanzó la impresionante cifra de 10 millones, así que está a nada de recibir el codiciado botoncito de diamante de YouTube. También nuestra querida María Le anda festejando en grande porque está a nada de llegar a los 9 millones. Sin duda este par de venezolanas han conquistado por completo la plataforma, así que le mandamos una patadita de la suerte a las dos para que sigan tan imparables como hasta ahora. Otro par de mujeres talentosas que andan muy contentas son Yuyita y nuestra querida Bala, ya que ambas salen en la portada de dos revistas bastante cool este mes. La guapura de guapuras aparece junto al reguetonero J Balvin en la nueva edición de la revista Eres, que muy pronto saldrá a la venta para que la tengas en tu poder. Por otra parte, la Bala sale en la portada de junio de la revista Too, en donde nos lleva de viaje junto con ella al lugar más feliz de la tierra, o sea, a las oficinas de Elliot Channel. No, no es cierto, más bien nos llevó a Disney. Esta edición ya está a la venta, así que si todavía no la tienes, ponte rápida o intenso para ir a comprarla porque corres el riesgo de que se acabe. La cumbre del G7 de este año fue totalmente incómoda y como una imagen vale más que mil palabras, aquí te dejamos esta para que lo compruebes por ti mismo. La fotografía donde aparecen los gobernantes más poderosos del mundo fue publicada por el gabinete de la mandataria alemana Angela Merkel, donde ella y otros de los líderes que también salen se ven bastante molestos frente a un calmado, despreocupado y anaranjado Donald Trump. Esta imagen se hizo súper viral en Facebook porque demuestra el ambiente tan tenso que hubo durante la reunión. Y claro, los memes sobre este incómodo momento no se hicieron esperar. Solo para que te des una idea de la tensión que existió durante esta cumbre, basta con decirte que Donald Trump se retractó en un tuit de los acuerdos firmados en el G7 y generó una gran polémica entre los demás líderes que asistieron al encuentro. Así que más allá de convertirse en un divertido meme, esta imagen viral quizá representa el inicio de una brutal guerra comercial entre Trump y el resto del mundo. Como seguro te has dado cuenta, Instagram nunca deja de renovarse. Su última novedad es el repost en las stories, que te permite publicar directamente en tu historia las fotos o videos en las que tus amigos te hayan taggeado. Suena bastante útil, ¿no? Para hacer uso de esta nueva herramienta solo tienes que picarle a la notificación que te llega cuando alguien te taggea en una publicación y ahí podrás modificarla como tú quieras para subirla a tu propia historia. Eso sí, en la imagen saldrá el crédito del usuario que subió la historia original. Ya conoce los temas que son y han sido tendencia. Bota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana donde te enseñamos cuáles son las casas más cool de los youtubers. Algunas de ellas son chiquitas y bonitas, pero hay otras que son absolutamente lujosas y gigantescas. Si ya te dio curiosidad descubrir estos hogares youtuberos, ve a darle click al video ahora mismo. Porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a todos los Elliot fans que me dejaron mensajitos mientras estaba de vacaciones. Créanme que yo también los extrañé muchísimo. Y también le mando un saludito a Estrella, Yanela, Vanessa, Euler, Amanda, Irving, Gabo, Ana, Sofí, Aislin, Emily, Maidelín, Elliot, Gaby, Valeria, Alex, Zara, Dibujando Muñeca, Ana, Ninja Whisky, Fer, Francis Cook, Ángel, Camil, María, Hanna, Daniux, Diana, Jimena, Melina, Mariana, Misemoyi, Fabiola y Asiexe. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.